Cateri, comentenos cómo se hizo este acercamiento que se dio el día de hoy entre la nueva embajadora y las alcaldías del país. Bueno, es un mensaje esperanzador porque realmente en los diferentes territorios y cantones del país, con diversidad de necesidades, requerimos este apoyo solidario a la Embajada de Estados Unidos en nuestros programas de seguridad. La estrategia de Sembremos Seguridad ha sido importantísima para todos nosotros en nuestras comunidades y la apertura de la señora embajadora Cintia Telles el día de hoy, pues de verdad que nos llena de ilusión de saber que vamos a seguir trabajando de la mano de INL y de la Embajada de Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos para fortalecer la seguridad ciudadana, pero sobre todo con esta perspectiva integral y con este enfoque de prevención que es lo que más nos motiva a seguir trabajando cuando vemos que las comunidades empiezan a transformarse y empezamos a través de otros mecanismos como la recuperación de espacios públicos, la dotación de instrumentos para escuelas municipales, algunas otras, las cuestiones deportivas y el apoyo a las mujeres y bueno, el equipamiento para policías municipales o los convenios interinstitucionales.